Tengo que enseñar, tengo que ganar de chill, loco Má Cuando tengo que presentar mi proyecto, guacho Les voy a poner un clip Ah Entrás a mi canal, boludo, tipo, mirá Ah, bueno, buenísimo ¿Nos querés compartir cómo sería tu contenido de YouTube? Vamos a sacudir el pescozo, no Arrancaba como lo ahorita ya el video para YouTube Hola, ¿cómo están, gente? Antes que nada, les pido, por favor, que se suscriban Que activen las notificaciones